Una servidora Edith Febles aquí desde ahora y hasta que terminemos a las 11 de la mañana 55 minutos en esta entrega de La Cosa Como Es. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, por supuesto eso depende de su señal de cable. Y a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de mi canal de YouTube, gracias por estar todos los días, por compartir el contenido. Yo me siento muy honrada de acompañarles, ahí están ustedes mirando, justo ahí en esa primera está la cápsula, ¿puedo abrirla? Vamos a ver, mírenla ahí, esta cápsula que voy a compartir con ustedes en un momentito para que puedan escuchar. Esta cápsula trata de la violencia, la violencia en pandemia y el COVID, son dos cosas. Ahí se quedaron detenidos en el teléfono que tiene ojos, parece tenerlo. Es esa gran habilidad que tiene Cristian Hernández, a quien le agradezco la posibilidad de presentar hoy este nuevo trabajo con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, República Dominicana. Ya recordarán el anterior de la mascarilla y en este pues regresamos de nuevo y me siento muy honrada de ser parte de este proceso. No sé cómo se escucha, puede tirarlo a ver cómo lo escuchamos, dice que nítido, así que vamos a escucharlo. Hola María, tírame para atrás, que no tengo un minuto. Dime, ¿qué es lo tuyo? Tengo que hablar, barito, que no quiero que mi marido me oiga. Ese hombre está aburrido, él perdió el trabajo y se va a sentir en la casa. Anoche da golpe me dio. Eso no se usa, aguanta golpe callada. A nosotros no nos criaron para eso. Ante la violencia en pandemia, busca ayuda. Línea Vida 809-200-1202. Línea Mujer, asterisco 212. Número de emergencias 911. Tú tienes que cuidarte del COVID, pero también de la violencia. Si piensas que tienes COVID, hazte la prueba. Y si vives en violencia doméstica, denúncialo. Esta, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos verificando para que ustedes compartan, pero sí quería comenzar la jornada con eso porque me siento muy entusiasmada. Este tipo de temas, uno, a fin de cuentas, por ejemplo, ahí hay 46 segundos. Pero para hacer eso, esos 46 segundos, piensas tanto en cuáles son los factores que están determinando un incremento en la violencia doméstica, por ejemplo. La pérdida del empleo por parte de las parejas. O sea, un hombre que es violento, que pierde el empleo, se queda dentro de la casa, ahora con los cierres, no sale, se le mete un aburrimiento terrible y se la desquita. O sea, con quién, con la persona que él estima vulnerable, que es la mujer. Y estamos encontrando en algunos casos esas realidades. Lo que sí es que se debe suministrar, sobre todo a las mujeres, las herramientas para que puedan denunciarlo. Así que en buena hora, voy a la pausa y estoy regresando de una vez con todo el contenido de esta jornada de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.